¿Qué tal amigos del Noticiero Internacional? Les habla Luis Peralta y estamos viendo imágenes de la ciudad de Masaya, hoy 6 de julio del año 2019, donde se presenta el repliegue de lo que es el orteguismo en el país, pues miramos como en un recorrido que nosotros hicimos por la ciudad de Masaya, vemos como las puertas de las casas están completamente cerradas, algunos negocios decidieron abrir, otros no, como estamos viendo en imágenes. Pues el recorrido que hicimos fue bastante grande a los alrededores de la ciudad de Masaya desde tempranas horas y pues la gente de Masaya ha olvidado lo siguiente, que la población misma ha dicho que el gobierno de la república pues se le ha olvidado lo que pasó en el 2018 en la ciudad de Masaya. Hubieron muchos muertos, hubieron muchas personas heridas, muchas personas desaparecidas incluso que no han aparecido. Mientras la población pues actúa de esta manera, el repliegue se está haciendo en la ciudad de Managua. Veremos más adelante imágenes y verdaderamente a Masaya se va a llegar a concentrar toda la población que supuestamente en los canales oficiales presentan el montón de gente. Luis Peralta, Noticiero Internacional.